¿Qué te dio a colación tu mamá? ¡Manzanas! ¡Manzanas! A mí me dan rayitas ¿Rayitas o...? ¿Rayitas? Sí, y rayitas con yogur ¿Rayitas con yogur? ¿Qué es negro? ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Mándalo rayitas con la niña! ¡Bien, rayitas! ¡Vamos, rayitas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, rica! ¡Llegaste por el sol! ¡Oh! ¡Te pillé, te pillé! Parece que lo Brenda también le gusta la rayita Nuevas rayitas de loco Serán el pastelito nutritivo